Capítulo 8 La materialización del espacio La principal diferencia entre el espacio transparente y un objeto material es la menor sintergia informacional en los cuanta mínimos de espacio, que constituyen al objeto material y la mayor sintergia del espacio transparente. El continuo sintérgico es la medida de la materialización del espacio y lo que se nos manifiesta como un incremento en la fuerza gravitacional y en la opacidad de la transparencia espacial. El espacio transparente posee un alto grado de sintergia y por ello decodificar perceptualmente a ésta parece sobrepasar nuestro actual estado evolutivo. Lo que hemos logrado hasta ahora es materializar perceptualmente algunos objetos, los mismos que se constituyen en elementos de nuestros preceptos e imágenes. La capacidad de detectar la sintergia es una función del tejido cerebral, por ello al percibir el mundo, nosotros somos quienes materializamos el espacio. La pregunta que nos plantearemos en este capítulo es precisamente la de ¿cómo realiza el cerebro la labor de materialización y cuáles son las perspectivas de desarrollo de esta capacidad? Sin embargo, antes de iniciar el análisis propiamente dicho, vale la pena abstraer de todo lo que es el funcionamiento perceptual complejo, alguna característica en común que nos sirva de base. En términos de la organización del espacio, la única característica de ésta que permite explicar la percepción de la materia es la capacidad de percepción simultánea de varios cuanta mínimos de el espacio. Sin embargo, esta percepción simultánea no es directa, sino más bien extraída por un proceso de decodificación algorítmica de la porción del espacio que transecta a los receptores retinianos. El aspecto básico de la materialización es la capacidad de decodificación de comunes. En otros términos, la capacidad de extraer y analizar lo que de común tienen los diferentes cuanta mínimos de espacio. Por ello, esta capacidad de extracción de comunes será el pivote alrededor del cual girará nuestra discusión. La capacidad de extraer de una aparente diversidad lo que todos los elementos de la misma poseen en común explica no solamente la materialización perceptual del espacio, sino también una de las bases del funcionamiento consciente del más alto nivel. Me refiero a la función que permite al cerebro incluir dentro de una totalidad lógica lo que antes de esta inclusión es caos y diversidad. Ya hemos mencionado que esta capacidad de inclusión es notoria a lo largo de la evolución de las formas físicas. Así explica el que un átomo se constituya en una totalidad inclusiva de partículas elementales y que varios átomos se incluyan en la totalidad de una molécula, etc. Hasta alcanzar, por ejemplo, a un organismo. Diferentes niveles jerárquicos de inclusión pueden ser abstraídos de los anteriores ejemplos, siendo cada uno de ellos la manifestación de la extracción de comunes de niveles previos. Aún en la ciencia es notoria la ley de inclusión. El mejor ejemplo es la lógica relativista einsteiniana, la cual incluye dentro de la totalidad de una teoría más general a toda la mecánica newtoniana. Si es cierto que la materialización del espacio depende del proceso de extracción de comunes y que este mismo proceso ocurre en el mundo físico como parte de la ley de inclusión, es concebible suponer la existencia de una lógica cerebral inclusiva como parte del orden natural. Esta lógica no es otra que la que resulta de la respuesta en marcha de circuitos de convergencia. Se sabe que, al menos en el sistema visual y auditivo, tal lógica es la que explica el funcionamiento neuronal complejo, al menos que sea descrito como responsable de la activación de células simples, complejas e hipercomplejas de la corteza visual. Los circuitos de convergencia se encargan de conectar a un punto común lo que proviene de varias fuentes. Un circuito convergente típico sería aquel en el que docenas o cientos de axones provenientes de sendas neuronales hacen sinapsis en una sola célula neuronal. La salida de esta última será un patrón que en mayor o menor grado contenga la lógica de activación, también patrones neuronales digitalizados, de los elementos neuronales que la nutren. El elemento de convergencia es un extractor de comunes y su salida es un algoritmo que contiene lo que de fundamental tengan los patrones neuronales que convergen en él. Es por tanto, a través de las puestas en marcha de la lógica inclusiva cerebral como se realizan las operaciones de decodificación de la estructura espacial y de la materialización del espacio. Acerca de las posibilidades de desarrollo de la capacidad inclusiva, se puede mencionar varios hechos. Entre ellos, un desarrollo en la dirección de inclusión implica la aparición de nuevos y más poderosos niveles jerárquicos de convergencia. Es decir, de aquellos que con incrementada capacidad puedan dar lugar a totalidades contenedoras, en forma lógica, de elementos informacionales previamente dispersos. La creación o activación de un nuevo nivel jerárquico de inclusión implica una nueva y más poderosa detección de lo común en elementos informacionales. Visto desde un punto de vista perceptual, implica una mayor capacidad para materializar la organización del espacio. La manifestación de este incremento en capacidad es ya observable en seres humanos contemporáneos. Descripciones de manifestaciones aureales, visiones de entidades espirituales y la capacidad de conectarse con un centro informacional repleto de esencias son algunas de las manifestaciones de la creación de nuevos niveles jerárquicos de inclusión. Otro de los efectos a saber, la expansión del presente. Lo discutiré en el próximo capítulo. Antes de hacerlo, me gustaría aclarar que al hablar de una unificación lograda por un nivel jerárquico de inclusión, por convergencia, no estoy, de ninguna manera, considerando que este nivel se encuentre localizado en una célula particular o aún en un conjunto de células. Más bien, me refiero a las características de organización del campo neuronal, activado por la puesta en marcha de grandes poblaciones neuronales. Los niveles de unificación están asociados con las características morfológicas de los campos. Por otro lado, cuando hablo de neuronas, lo hago suponiendo que el lector, al igual que yo, entiende la denominación en un nivel de abstracción y no en forma concreta. Y bueno amigos, hasta aquí termina el capítulo número 8 de este fascinante libro y me gustaría mencionar cómo es que incluso estudiando este tipo de información te piden que lo leas con los ojos bien abiertos y con el ojo también y lo dijo al final Jacobo de una manera muy bonita dijo, entiende la denominación en un nivel de abstracción y no en forma concreta. Wow, o sea, literal, hasta para leer esta información que aparentemente tiene muchos tecnicismos y es mucho de ciencia y así hasta en ese momento hay que poder ver con el ojo y escuchar con los oídos para poder entenderlo porque esto ya te está hablando de algo muy loco, ¿no? pero que es que es así y bueno me emociona mucho muchísimas gracias por escuchar y les mando un abrazo los quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo bye que estén muy bien y y y y y y y